Ahora sí que para no romper, diputada presidente, y además porque amenaza del corazón, feliz cumpleaños, querida amiga. Muchas gracias, diputado Benjamín, se le aprecia. Por lo pronto, y lo digo en relación a lo planteado aquí por el representante del MC, en un tema que seguramente tendremos que discutir, pero por lo pronto en este presupuesto 21 mil millones para el corredor interoceánico y los recursos que sean necesarios para la conclusión del Tren Maya, las grandes obras, entre otras, del presidente López Obrador. Compañeras y compañeros de la Cuarta Transformación, pues ustedes, nosotros hemos tenido que aguantar durante cinco años cada barbaridad dicha por la oposición, porque tienen derecho a hablar y nosotros a responderles, pero que durante cinco horas hayan abusado de esta tribuna, eso sí no tiene paralelo y se acabaron sus minutos, sus minutos de fama o sus cinco horas de fama. Como los malos gobiernos que tuvimos en este país se acabaron, porque como ya se han dado cuenta y les hemos dicho una y otra vez, nada que no esté alineado con la Cuarta Transformación será aprobado. Y en relación al gran tema que han traído aquí de Acapulco o de Guerrero, les digo lo que pensamos en el Partido del Trabajo, en Morena, en el Partido Verde. Nosotros confiamos totalmente en el presidente López Obrador, que está ejerciendo recursos desde ahorita de manera impresionante para apoyar al pueblo de Acapulco, de Coyuca de Benítez, de Guerrero. Así es que no necesitamos que vengan aquí ustedes a rasgarse las vestiduras, porque les hemos dicho que no les creemos. En lo que sí creemos es en lo que plantea esta propuesta de dictamen del presupuesto. Una vez más, les garantizamos al 70 por ciento de las familias en este país que van de llegar los recursos, como ha sucedido desde el principio de la administración de López Obrador. Y para los adultos mayores, a partir del segundo bimestre, el incremento del 25 por ciento, que aquí estaremos votando también en lo particular para que la pensión sea de seis mil pesos. Y eso es lo que les duele, que por más que vienen aquí a tratar de confundir al pueblo, aquí estamos las diputadas, los diputados de la Cuarta Transformación, defendiendo en los hechos al pueblo de México y no como ustedes, que se aprovecharon de ellas y de ellos. Por eso les digo, señoras y señores diputados del PAN, ya basta de sus hipocresías, ya basta de sus mentiras, ya basta, dejen de ser miserables. El pueblo de México está en la ruta correcta con López Obrador y continuará en la ruta correcta con Claudia Sheinbaum, quien sin duda alguna será la próxima presidenta de este país. Retiro la reserva, diputada presidenta. Gracias, diputado Benjamín.